¿Te gustaría saber por qué LinkedIn se ha convertido en una herramienta clave a la hora de crear un plan B para tu reinvención profesional? Si estás pensando en crear un plan para reinventarte profesionalmente, voy a contarte por qué LinkedIn se ha convertido en una herramienta fundamental, al menos para empezar. Soy Fran Lorenzo y yo también me he reinventado profesionalmente creando mi propio plan. Llevo 30 años dedicado al mundo de las ventas, la mayor parte de ellos trabajando en una multinacional con productos de gran consumo. He podido trabajar con las metodologías tradicionales de ventas y esto me ha llevado a indagar y a estudiar las metodologías más actuales en las que las herramientas digitales y las redes sociales pasan a formar parte como aliado clave de los procesos de venta. Cuando trabajo con mis alumnos en la creación de un plan B para reinventarse profesionalmente, utilizo herramientas como el coaching, el desarrollo personal y la inteligencia emocional para llegar a estos objetivos clave, donde profesionales como tú buscan un plan diferente para reinventarse profesionalmente. Estás trabajando y sientes que este ya no es tu lugar y buscas un cambio. Escuchas mensajes tipo de, abandona tu zona de confort, es de tu momento, puedes conseguir todo lo que quieras. En realidad es mucho más interesante hacerlo de una manera estratégica, aprovechando la estabilidad que te da tu puesto actual. Esto te dará seguridad a la hora de hacer el cambio. Y uno de los primeros pasos que recomiendo para reinventarse profesionalmente es tomar contacto con los entornos digitales profesionales de la actualidad. Y LinkedIn nos da esta posibilidad de empezar de una manera muy segura. Quiero darte las tres claves por las que LinkedIn puede ser tu herramienta fundamental para iniciar tu reinvención profesional y al final del vídeo voy a decirte por dónde has de empezar. La primera clave es que está lleno de profesionales como tú. LinkedIn cuenta con más de 650 millones de usuarios y el 80% de ellos se muestran abiertos a evolucionar profesionalmente y a oportunidades laborales. Hay profesionales de todos los perfiles y de todos los ejemplos. La clave número dos es que comenzarás a trabajar tu marca personal. La marca personal es tuya independientemente de que trabajes para una empresa o de que trabajes en un emprendimiento propio. Y es algo que te acompañará a lo largo de toda tu carrera profesional. LinkedIn es el sitio ideal donde podrás transmitir entre profesionales los servicios o el valor que aportas. Por lo tanto, se convierte en un sitio ideal para construir tu estrategia de marca personal. Y la clave número tres es que es un entorno seguro para hacer esto. Ya que aquí la gente viene a hablar de trabajo. Por lo tanto, se eliminan esos miedos de a dónde irán las publicaciones y los contenidos que ellos suban a esta red, como les sucede con otras redes. Se eliminan también los miedos a malas interpretaciones a la hora de conectar o de que te soliciten contacto entre personas, ya que son contactos profesionales. Por lo tanto, aquí la gente viene a hablar de trabajo, a compartir contenido y a buscar oportunidades laborales. Estas son las tres claves principales por las que considero que LinkedIn es una herramienta clave para iniciar un proceso de reinvención profesional. Por lo tanto, habrás visto que LinkedIn se convierte en la herramienta clave en tu cambio. En mi curso estratégico LinkedIniza te ayudo profesionales como tú en su proceso de adaptación a LinkedIn. Trabajando su marca personal, identificando su nicho de mercado, su cliente ideal y la propuesta de valor que puedo ofrecer. Has sentado todo en un proceso de identificación de tus miedos, de tus habilidades, fortalezas, tus intereses y tus pasiones. Para desde ahí crear tu estrategia propia. Si necesitas más información sobre el curso, sobre cómo LinkedIn puede ayudarte a ti a trabajar, no dudes en contactarme. Estaré encantado de apoyarte.